gente qué tal hoy vamos a hacer chocotejas bueno ya está todo listo esta almendra cobertura de chocolate el molde manjar nada más yo creo que con esto es suficiente no vamos a empezar a baño maría pero no tenemos que todavía separatito para vamos vamos a derretir la cobertura de chocolate a baño maría les dicen que también en el microondas se puede derretir pero he visto que la mejor opción es a baño maría así que lo vamos a hacer así no miren ya se está derritiendo el chocolate ahí está ya se va derritiendo bien miren genial vamos a ver vamos a esperar que se derrita por completo hemos bajado un poco el fuego muy fuerte no sé si como es su alcance si no tenemos que hacer más ya está casi listo miren no hay grumos me sigo moviendo vamos a ver cómo nos va suponen que es un poco nada más y de ahí es cubrir las paredes todas las paredes las paredes, todas las paredes ahí está, ahí está y de cómo vamos rellenando en dos en dos en dos en dos bueno ya ya están los primeros ya algunos se están secando vamos a meterlos al frigidear por unos minutos un par de minutos bueno vamos a sacar los primeros del frigidear ya están miren naditos vamos a ponerlos otros casi secan y ven cómo ha quedado la cobertura por ahí ha quedado algunos más pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno yo los voy a rellenar son los que tienen que hacer pueden rellenarlos de guindrones o un montón de cosas y dos elementos por cada vez y acá y el manjar jajaja jajaja bueno acá están las primeras vamos a ponerlas al frigidear me olvidé el manjar están todas la verdad pero eso se limpia eso no hay problema eso se limpia vamos a ver cómo está mientras vamos a adherir más chocolate porque vamos a sacar para la cobertura del otro del otro ya y vamos a ver ya sacamos los primeros del frigidear estos están bonitos los otros ahorita vamos a limpiar bueno vamos a seguir rellenando los los que quedan para probar todos juntos para sacar todos juntos que lindo ahí hay hay y vamos a rellenar todos los que faltan para que no se vean tan vacíos que no faltan otros ya ya están ya la mayoría le voy a dejar un poquito a ver acá lo que se chorrea al costado tengo entendido que se limpia si quieres por favor ah ya 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 por favor siempre raro bastante este es el último pero creo que está mejor los bordes se limpian no ha entendido bien ya esta listo mesmo Miren genial se ve bien mirá evo Limpia a cualquier vez listo No sé mi mamá, esto es por decesar acá Listo, bien Está bien, ¿verdad? Sí Probando uno Nos despedimos Ahí está, Chocotejas Fácil, rápido No se olviden de estar enrojando Y vamos a probar Chocotejas